Hace mucho tiempo que estoy aquí y no puedo salir Ya no paso frío y soy feliz, mi celda da al jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien Rosaura quisiera ser la luz del amanecer que brilla y que te calienta Inocente y fiel, confiada Rosaura, alma de pastel, nuestra dulce Rosaura Lo ha pasado mal por ser frágil como una flor Siempre alegre, no puede mentir, nuestra ingenua Rosaura Todo por sentir solidaria Rosaura Toda corazón y es que aún cree en el amor Señorita Joblay, otra vez nos vemos las caras Después de tantos años y otros tantos módulos por los que has pasado Pero menudo cuadro Sí, en esta nos vemos otra vez Tengo muy mala suerte Sí, ya veo, pero esta vez va a ser diferente Tienes un expediente que libid la dembolita Yo no tengo la culpa de que me pongan compresas que me meten en líos Pues ponte tampones Antes de que sigas hablando, tengo que presentarte a la comisaria Celia No sé si sabrás que ella no es una barba de prisiones cualquiera Es en realidad agente federal Que ha estado investigando tu caso desde hace ya varios años ¿Agente federal? ¿A qué se debe el honor de ser investigada por un agente federal? Pero qué caminar tan saleroso y bonito Rosaura, eres la alegría de esta mierda de prisión Gracias Qué bonita es Gracias a tu poder de convicción Has hecho que alguna de tus compañeras perdieran un ojo O perdieran parte de su mano O incluso con dos de ellas te cebaste tanto Que conseguiste que se ahorcaran en su propia celda Y eso sin contar con casos más pequeños Que con suerte conseguimos aislarle tu compañía Y ahora habías elegido a la víctima perfecta para ti Y tu abominable carácter Rosaura Tengo algo especial para ti, Rosaura ¿Lo quieres? No tomo de eso Todavía me ha puesto más caliente ¿Pero qué pasaba? Lo que no sabías es que estábamos controlándote desde el primer momento Y hemos visto toda la evolución de la relación que has tenido con ella Gracias, no he entendido nada, pero ¡qué bonito! Utilizas patronos que se repiten constantemente Primero consigues que tus víctimas empiecen a tener cierta dependencia de ti Hasta que ya crees que las tienes en tus manos Y se destapa tu verdadero objetivo Destroza a tu víctima manipulando a la gente que tienes alrededor para que le haga daño No, 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 yo no soy así La culpa de todo es de... de Rosaura La culpa nunca es tuya, Joplay Pero estás siempre en medio de todas las mierdas Rosaura, cariño, ven Que yo sé lo que te gusta Lo podríamos pasar muy bien, cariño Muchas gracias, cariño Pero es que no quiero perderte como amiga Buf, qué mujer Después de decirle que no quería ser su amiga Se puso súper pesada Incluso me regaló una muñeca horrorosa En realidad, yo soy la víctima Yo, solamente yo De un ser sin escrúpulos Con quien es muy difícil convivir Deja de llorar Te conocemos perfectamente Esta vez te tenemos agarraba de los pelos del coño Cinco años de investigación Cinco Quizás la que empezó todo el lío Fue Yanire ¿Yanire? Sí, Yanire Yanire, Yanire Ella me empezó a hablar mal de Rosaura Porque parece ser que tenían una novia en común Que ella requitó antes de que ambas entraran en esta prisión Y la creí tanto Que me comió la cabeza Con que Rosaura no se merecía mi amistad Qué pena que tu historia nos impida creerte una palabra Te juro que Yanire me dijo el nombre de la novia Que era... Que era psicóloga de prisiones Una tal... Yolanda Valverde ¿Yolanda Valverde? ¿De qué conoces tú a Yolanda? Yo no la conozco Yanire me ha hablado de ella ¿Ya me puedo ir? No, tú te quedas aquí, monina Agente Salomé Tréganos inmediatamente a Yanire A ver si eres capaz de repetir tus acusaciones A Yanire delante de ella Vaya, vaya Aquí está Rosaura A la que todo el mundo quiere y respeta Pues te voy a decir una cosa Para mí sigue siendo la misma mierda de siempre Por tu culpa han encerrado a Joplay Lo siento mucho Pero no te preocupes, bonita Yo no me voy a quedar de brazos cruzados Pienso hacerte la vida imposible Cintia El rencor no es bueno para nadie El rencor y los secretos Y sé que tienes uno muy gordo Y lo pienso averiguar ¿Qué ocurre aquí? Cintia Tienes muchos baños que limpiar Venga La sargenta de Acosta me ha dicho que te lleva a su presencia Me la agufa Rosabra Me estoy ahora contigo prima ¿No tienes un momento? No No sé si me ha reconocido Soy de agente Celia ¿Qué cambio? En realidad soy inspectora de prisiones Y he estado todo este tiempo haciendo un trabajo de investigación Haciéndome pasar con un agente normal ¿Y qué he hecho yo esta vez? No has hecho nada querida Solo queremos explicarte los pasos que hemos seguido Para recopilar pruebas contra Joplay Sigue Joplay Han estado interrogando a Joplay Y esta te hace responsable de la agresión a Rosaura Será hija de Le ha contado que Rosaura y tú compartisteis novia Cobarde Y que estabas tan celosa Que arrengaste a todas las presas en contra de ella La voy a estrangular a esa muerta de hambre No, ya, mire Tienes que ser más lista que ella ¿Y qué hago? ¿Me como los mocos mientras esa hija de perra me echa toda la mierda? Lo mejor es que no entres en follones con ella Queremos trabarte nuestro agradecimiento por la ayuda que nos has prestado Y también queremos pedirte disculpas por todas las molestias que te hemos ocasionado Lo mejor es que esperes el momento perfecto para vengarte de ella Yo te voy a ayudar ¿Y eso por qué? No querrás llevarme a la pilitra Porque aunque mueva Roma con Santiago Mi respuesta es una querida No importa, ya, mire En mí siempre tendrás Una amiga Venga, Rosaura Llevamos mucho tiempo detrás de la señorita Flandut Gracias a ti Hemos verificado su modus operandi Dentro de cada módulo carcelario donde la hemos internado ¿Qué cara de tramposa tienes, ne? A ver, ya, mire, no Yo lo único que quiero es que tu estancia en esta cárcel Sea lo más agradable posible La última vez A causa de sus manipulaciones Consiguió que las demás presas que estaban en el módulo con ella Le dieran tal paliza a otra compañera que esta perdió un ojo ¿Un ojo? Sí, un ojo Pero currículo de Yoplay no se queda ahí bonita Anteriormente creíamos que fuera inductora de un par de suicidios en la prisión Se mira Pero no se toca Anda, vámonos de aquí Que todo esto está lleno de cotillas Y mientras el agente Gerardo se reajustaba el paquete Cintia aprovechó un momento de silencio en la prisión Para intentar ir a las celdas oscuras a hablar con Yoplayt Cuando apareciste Rosaura, el plan se consolidó y seguimos adelante con él No entiendo nada Rosaura, necesitábamos una presa con tu personalidad para juntarte con Yoplayt y que ella desplegara sus malas artes Por eso hicimos que coincidierais para que limpiérais los baños juntas Lo siento cariño, me lo voy a tener excusada Vaya puta mierda Necesitábamos que creyeras que todos los guardas estaban en tu contra, incluida la sargento Tuvimos que darte una paliza para que las otras presas creyeran que no tenías nuestro apoyo y nuestra protección O sea que la paliza que me disteis... ¿Fue una paliza de broma? Bueno, puede decirse que sí En realidad el sargento de Acosta reconoció que se le fue de las manos Pero querida, todo este sufrimiento que te hemos ocasionado tendrá su recompensa Has ayudado a atrapar a un sociópata Y gracias a ti Yoplayt no volver a hacer daño a nadie en esta cárcel ¿Dónde vas tan sigilosa? Es que se me ha agotado la lejía y iba por otro bote Por aquí no se ve al almacén, bonita Es que me he liado Siéntete ahí, Janine Qué cara de no haber visto la luz en muchas horas Te presento a Yoplay, tu compañera de bullying y de otras atrocidades Adelante, Yoplay, cuéntanos delante de ella todo lo que nos has dicho Yo... yo no recuerdo exactamente Yo sí que me acuerdo, guapa Tenemos la conversación grabada No sé lo que quieres Pero igual te puedo ayudar Dime lo que quieres Que a lo mejor te lo doy Queremos informarte, querida Que se ha puesto en contacto con nosotros Ecología de Abogadas Solidarias Y quieren llevar tu caso Vas a tener una abogada, Rosaura Yo he sentido que tú me has empujado a tener ese odio hacia Rosaura Yo siento que tú me has manipulado A ver, yo no me voy a quitar mi responsabilidad Pero tú ya estabas pegada con Rosaura Desde que descubriste que ella era la ex de tu novia Vaya, Yoplay Yo también te lo voy a decir con la mano en el pecho Eres una lagartija ponfoñosa ¿Voy a tener una abogada como en las películas? Sí, querida Como en las películas Pero, pero, ¿cómo voy a pagar yo a una abogada Si yo no tengo dinero? Tranquila, Rosaura El CAE es gratuito Y solo te comerá un tanto por ciento Un tanto por ciento de lo que puedan sacar Por tu indemnización En el caso de que te la den Además, yo no soy como la tonta de Rosaura Yo, en cuanto te vea solita Te mata hostias Sargento Me está amenazando Interesante conversación Pero antes ha salido a colación El nombre de la doctora Yolanda Valverde Y quisiera que alguien me lo explicara Ya le he dicho antes Era su novia la que la abandonó por Rosaura Cállate, Yoplay Y cuéntame, Janine Que no estoy acostumbrada a verte tan callada Ya sabemos la abogada que va a llevar tu caso La colegiada Frida Celeste de México ¿Frida Celeste de México? ¿Frida Celeste de México? Me recordó a Lupita ¿Qué sería de ella? No sé por qué tenemos que hablar de Yolanda Según Yoplay Tú estabas enamorada de ella Sí ¿Y qué? ¿No me puedo enamorar de quien me salga del coño? ¡Qué cuadro! Yoplay dice que ese es el motivo de que odio tanto a Rosaura Según me ha dicho La doctora estaba más interesada en ella que en ti ¿Y eso te lo ha contado esta pintrofilla? Eso es lo de menos Tu abogada y el centro de control penitencial Y o junto a tus dos familiares Han firmado ya los documentos que le autorizan Para ejercer tu defensa ¿Dos familiares? Sí, tus dos amigas monjas Que intentaron colarse a la prisión el otro día Cintia supo lo que tenía que hacer Para acamelarse al agente Gerardo Y que éste mirara a otro lado Cuando ella bajara las celdas oscuras A hablar con Yoplay Mis monjitas salvadoras ¡Ay! ¿Cuándo podré verlas? ¿Cuándo podré abrazarlas? Tranquila Primero se te concederá una entrevista con tu abogada Para que la conozcas Y ella decidirá si estás preparada para recibir visitas Gracias de todo corazón Gracias No me dejas gracias En todo caso somos nosotras las agradecidas ¿Tú sabes que la doctora Valverde apareció asesinada A manos de las caníbales de Turbaran Barley? No puede ser ¿Quiénes son esas? ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Las mato! En cuanto a ti Yoplay Quedas retenida en una celda de aislamiento Hasta que sepamos tu destino ¿Me van a trasladar otra vez? Claro que sí Pero no será un destino de tu abogado Eso te lo aseguro ¡Las mato! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.